Muy buenas amigos, aquí estamos un sábado por la mañana, que la verdad es que no hay mucha gente en estos barrios y se respira a paz, la verdad, de esos sabaitos por la mañana y tal, que se está tan a gusto uno, pues así estamos y nada amigos, hoy os traigo un vídeo para mostraros muchas cosas que me he comprado de Temu que yo creo que entre todo, pues no hace ni 30 euros, ya vais a ver que son cosas muy chulas, que valen para la moto pero antes de nada, pues, que parece que cada vez que voy a grabar un vídeo, pues tengo que decir algo malo que ha pasado el otro día fue lo del depósito y hoy, bueno, justo ayer fue, pues un problema con el mecánico la verdad es que, de verdad, últimamente le estoy dando mucho cariño a la moto, pues ya sabéis que le cambié este escape a este IGX Race, que la verdad es que estoy contentísimo con él, suena de lujo sin ser estruendo, sin ser un estruendo ahí enorme también le pasé la revisión, que ya sabéis que yo le paso la revisión en, bueno, pues en mi taller de confianza y bueno, pues el tema es que el otro día, aparte de hacerle todo esto, pues me he gastado más dinero todavía porque me tocaba cambiar los neumáticos, ya aguantaron los Bridgestone S22, S20, no sé no me gustaron nada, la verdad, y me duraron unos 11.500 kilómetros le podía haber hecho a lo mejor 500 o 1000 más, pero estaba ya en los testigos así que le he cambiado a los, los que siempre me han gustado, que son los Road 5 o Road 6 monté los Road 5 y los Road 6, de hecho, en la Triumph y en esta moto, pues quería los Road 6 porque me van muy bien aquí como veis, un neumático todavía por aquí tiene parafina es decir, que todavía no he, de hecho fue ayer ir a mi casa después del taller y ya está o sea, y nada más con lo cual no he tumbado nada, como veis por aquí todavía está la parafina no sé si se verá en la cámara y estos neumáticos que me gustan muchísimo y son caros, pero la verdad es que duran mucho la última vez me duraron unos 15.000 kilómetros así que, y agarran de la hostia, dan mucha seguridad en lluvia a mí me gustaron mucho, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? bueno, pues como veis, aquí, si lo veis por aquí, ¿dónde está? aquí está Road 6, ¿no? neumático Michelin Road 6 muy bien, pues si nos vamos al neumático de adelante ya podemos ver, pues que bueno, pues que no es el mismo dibujo es similar, es parecido, pero no es el mismo y es que si nos vamos aquí a un lateral pues no es un Road 6, sino que es el Power 6 es otro modelo cuando bueno, en total, que es el que es otro modelo diferente así que, bueno, vamos a arrancar que si no se nos hace tarde y os voy comentando cómo fue la odisea ayer en el mecánico cuando, la verdad es que tardaron muy poquito me dieron cita para la misma semana y luego, pues tardaron desde que les llevé la moto me dijeron, bueno, no te vayas muy lejos porque en una hora, hora y media están es decir, que cuando te dan cita pues oye, es sabiendo que tú llevas esa hora es decir, que la verdad es que te llevan bastante bien y por eso es mi taller de confianza pero ayer, la verdad es que metieron un poquito la gamba cuando fui a recoger la moto pues lo primero que hacen, lógicamente las camiones neumáticos es echarle un ojo, ¿no? para ver, joder, pues que redonditos están que brillantes, que bien todo, ¿no? total, que cuando mira el de atrás, perfecto mira el de adelante y digo, joder yo he montado ya estos neumáticos y yo no recuerdo que tenga este dibujo adelante de hecho es que es muy, es diferente al al dibujo del de atrás que es raro pero bueno, yo cogí y además me fijé que el nombre no era igual pero le digo, a lo mejor varía en algo, no sé porque es diferente pero no es muy diferente es como un dibujo más grande pero bueno, yo cogí, me fui a casa que la, mi casa está como unos 5 kilómetros y cuando dejo la moto en el, en el garaje me vuelvo a fijar, digo no, es que esto, es que, es que es otro modelo a ver, yo cuando vi el nombre vi que era otro modelo diferente pero claro tampoco quiero pensar mal yo sé que esta gente trabaja muy bien y dije, va, Joel, serán tonterías tuyas pero cuando voy a parque digo, no coño si es que el dibujo es muy diferente y pone otro nombre esto no es el mismo total, que llego a casa cuando subo me pongo a mirar en internet y digo el dibujo de los dos neumáticos digo, si es que el dibujo del delantero y del del trasero hay veces que puede variar un poquito por lo que sea pero en este caso es que es idéntico y dije, a mí, espérate cuando vendí la Triumph al poco a cambiar los neumáticos la vendí y le hice muchas fotos pues porque, yo que sé la despedida de la moto lo típico, ¿no? que te despides de la moto y tal y cual y dije, venga, va pues voy a mirar las fotos que hice antes de venderla y justo tengo una foto que os la muestro por aquí que son las dos motos cuando fui a recoger la BMW como se la vendí yo a los chicos de BMW pues todavía la tenían ahí porque le estaban haciendo la revisión y tal y quisieron sacar a la vez para que las viera yo juntas la verdad es que ahí se tiraron el rollo y cuando lo vi digo, mira si es que es que eran estas mismas las rolas 6 le puse las mismas y lo vi y dije joder es que es otro modelo completo o sea, vamos que confirmaron mis sospechas así que nada pues les escribí porque normalmente suelo hablar con ellos vía WhatsApp y nada les escribí y oye la verdad es que chapó directamente me dijeron mira, lo miramos porque es algo extraño que pase esto pero lo miro y te lo digo y nada a los 5 o 10 minutos me llama por teléfono y me dice mira, efectivamente debe ser que se han equivocado al mandarnos los neumáticos y el mecánico que es el dueño del taller cuando los ha ido a cambiar pues no se ha fijado bien y te los ha cascado y ya está es un error perdona, perdona oye joder lo siento tal pero no te preocupes que te lo cambiamos dice lógicamente hoy no porque esto era viernes por la tarde a las 5 de la tarde por ahí y lógicamente ya no van a llegar a tiempo pero oye yo los vuelvo a pedir y en cuanto lleguen vienes y te los cambias te lo cambian así que pues oye por dentro de la faena porque claro faena es sobre todo para ellos yo tengo que volver pero bueno para ellos al final no sé la verdad es que no sé lo que van a hacer aunque yo ahora vivo lo estoy haciendo kilómetros pero claro yo ya solamente al llegar a casa pues tío pues es que ya el neumático ya ha estado usado no sé cómo lo van a devolver pero bueno no es problema mío se han equivocado ellos yo lo siento mucho yo la verdad es que me di cuenta a los 5 kilómetros la verdad es que tampoco joder que yo les avisé nada más llegar a casa no es como ahora lo voy probando y a los 50 kilómetros te aviso no yo fui legal y les avisé al momento porque también pensé de decir joder a lo mejor digo me los quedo porque al final es un neumático similar pero digo coño es que al final yo he probado unos power anteriormente y duran muy poquito y al final no es el mismo no es el mismo que yo he pagado coño te has equivocado pues lo siento mucho pero me lo cambias pero bueno oye el caso es que me han dado la solución rápido y imagino que el próximo lunes o martes pues me dirán oye acércate y ya te lo cambiamos pero oye es una putada para mí pues porque tampoco quiero hacer yo kilómetros sabes pues estoy saliendo hoy pues para grabar que voy a hacer unos pocos kilómetros y total que cuando quiera volver pues tampoco habremos hecho una barbaridad oye pues mira es lo que hay pero espera un momento porque este vídeo está patrocinado por Calimoto para nosotros la mejor aplicación de navegación para la motocicleta para las rutas los viajes para todo lo que tú quieras nosotros la verdad es que lo tenemos instalado desde hace un montón de tiempo y la solemos utilizar tanto para rutas conocer rutas viajes etcétera ahora de hecho estamos pues bueno diseñando algunas rutas para volver a visitar pues pueblos abandonados por aquí tenéis algunos y de hecho muy poquito dentro de muy poquito vamos a volver con los pueblos abandonados y también estamos buscando ideas porque la gente pues va compartiendo sus rutas y demás para nuestro viaje este verano por los Alpes y por Italia porque la verdad es que conocemos muy poquito de la zona y estamos recogiendo ideas así que ya sabes si buscas una aplicación en la que poder diseñar punto por punto las rutas tanto la versión móvil como la versión web también lo puedes hacer la propia Calimoto también pues si quieres escoger de un punto A a un punto B pues te sugeres sitios donde hay muchas curvas enlazadas etcétera con lo cual si te puedes olvidar y ya sabes si también buscas pues directamente que te gusta el navegador pues tú puedes coger y importar las rutas GPX a Calimoto y puedes navegar con él perfectamente de igual modo también lo puedes exportar así que ya sabes si buscas un buen navegador y además para poder diseñar tus rutas como tú quieras o coger ideas de las rutas que va compartiendo la gente dentro de la aplicación pues te dejamos aquí abajo en la descripción un enlace para que tú la puedas descargar y la puedes probar y también un código de descuento para que puedas tener bueno todas las funcionalidades premium que tiene la aplicación porque le puedes sacar un partido enorme así que nada muchas gracias a Calimoto por patrocinar este vídeo y continuamos pero bueno vamos a lo que nos atañe al motivo de este vídeo y es que como veis llevo aquí la mochila de Subo de Lomotec porque llevo tantas cosas que no me cabía en ningún otro lado y pasaba de poner la maleta para esto así que vamos a parar aquí un poquito más adelante y os enseño todo lo que he comprado de Temu porque bueno hay cositas interesantes vamos a ver si vamos a ver lo que duran también os digo que ha sido muy barato pero ya sabes quien compra barato compra dos veces por aquí nos viene mira que viene aquí mira que viene aquí a la sombrita bueno antes de nada quiero enseñaros cosas que compré también no en Temu sino en Adiexpress y no sé si en algún momento os lo he dicho pero ya están montadas en la moto lo primero es este esta toma USB para la moto que va directamente a la batería que bueno yo creo que en los vídeos lo habéis visto pero no sé si os lo he explicado en un momento lo puse en el primer vídeo que perdón lo puse en el primer viaje al que fui que fue a Asturias que me acuerdo que lo compré no me dio tiempo a ponerlo y lo puse ya en mitad del viaje o en un día que acampe así que aquí lo tengo puesto hace un montón de tiempo carga muy bien y la verdad es que esto me costó 6 o 7 euros aprox vamos a poner una media de 6 y medio la verdad es que pues mira va bastante bien sobre todo lo que quería eran dos cosas bueno varias cosas la primera que no fuera con interruptor de on off porque luego eso se acaba rompiendo y otra es que no tuviera ningún este que te mide el voltaje y no sé qué eso al final va chupando de la batería yo quería uno sencillo que tuviera más de una toma como esta y que además tuviera un taponcito para poder taparlo y que no le entre agua cuando llueva esto va directamente conectado a la batería y es decir pues una cosa simplemente como consejo de estos baratos funcionan perfectamente lo único que tienes que fijar es que sea de 12 voltios porque si es menor al final no termina de cargar las cosas porque no tiene la suficiente potencia y al final acaba por no cargar eso lo pasó a mi padre una vez que compró uno sin darse cuenta pensando que todos eran de 12 voltios pero no y no le cargaba por más que ponía el móvil no le cargaba no le cargaba y era eso efectivamente lo siguiente que os tenía que enseñar es el protector este de pantalla que no me ha convencido y que vosotros ahora mismo vais a ser testigos de cómo lo voy a quitar este es un protector de pantalla que como veis no es muy del tamaño es un poquito más pequeño y por lo que he visto protege poco del agua y poco más porque no le cae nada más y además es que es como un poquito mate y no me gusta como se ve y además cuando incide mucho la luz da un poco el reflejo y no me acaba de gustar aparte de que mira cuando se ensucia es muy difícil de limpiar así que no me ha gustado esto sí que me costó algo más no si fuera unos 10 pavos tengo otro desrepuesto si me arrepiento lo puedo poner porque tengo uno o dos desrepuestos porque venían varios pero como os digo no me ha gustado así que yo lo que voy a hacer con o sin vuestro permiso me da igual es que lo voy a quitar es como un cristal templado este típico que se pone en los móviles y ya está ¿veis como no es del todo transparente? y diréis no, pues esto tendrá algún plastiquito no, no tiene absolutamente nada siguientes cosas bueno, pues para eso tenemos que sacar ya la mochila voy a empezar por algo que es una tontería una tontería supina y que encima se equivocaron ¿vale? y es esto que me hacía falta porque la otra la di y es una redecita elástica para guardar cosas dentro yo lo pedí azul lógicamente porque mi moto es azul para que vaya un poco a juego y me llegó rojo así que ahora voy a ser del Barcelona yo que soy más merengue que merenguin pero bueno oye, ¿qué vamos a hacer? el caso es que pues es una goma un poco un poco mez como veis no ofrece mucha resistencia porque mira pero bueno lo justo para llevar algo para el viaje por ejemplo aquí si lo llevo yo que sé por encima de la de la maleta o incluso dentro de la maleta también lo puedo enganchar no se me había ocurrido pero es verdad por dentro de la maleta tiene unos sitios para poder engancharlo y que por dentro de la puerta de la maleta vaya así que bueno esto me costó 2,77 lo siguiente que os quiero enseñar son cosas de limpieza cosas de limpieza porque yo no tengo un garaje privado donde poder estar ahí con un cubito o una manguera y darle con cualquier esponjita con un jabón bueno y tal no tengo esa posibilidad como muchos de vosotros así que me he comprado cosas para poder porque los que no tenemos esto pues vamos a un a un lavadero normal de corriente de lanza pum pum y le das pero no tienes opción a quitar lo gordo cuando para quitar lo gordo yo que sé como estos mosquitos que podéis ver aquí o para limpiar las llantas tienes que frotar porque si no simplemente con un limpia llantas o con un spray hacia presión no se acaba de quitar tienes que frotar así que para eso me he comprado dos cosas lo primero por 70 céntimos una esponja como veis pero que tú le puedes meter aquí la mano por dentro y yo puedo chucuchu por ejemplo yo creo que esto mira mira que bien limpia esto mira eso es un releje que había dejado yo ahí en la pantalla me lo ha limpiado de lujo pues bueno pues esto pues para pum 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 lo podemos probar al final tiene poca historia esto es gustosito como veis está un poco calvo no está muy lleno pues es tan barato la esponja después bueno pero bueno te encaja por aquí la mano es cómoda para poder llevar y llevar esto al lavadero pues viene muy bien luego para las zonas que no son tan accesibles si te tienes que agachar o tienes más recovecos como por ejemplo pueden ser las llantas me he comprado esto que esto cuesta un euro veinte creo que recordar y es simplemente pues una otra esponjita también pues es gustosita vale con un palo y esto directamente pues es que un poco toco que es de aquí pero ves estas zonas las que no puedes llegar con la mano con una esponja tan grande como la otra pues le puedes dar aquí tum plum 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 una vez que lo enjabonas con la lanza y el jabón del típico lavadero de gasolinera pues luego frutas con esto lo siguiente es algo necesario para cualquier ruta en moto viaje o lo que sea y es un kit repara pinchazos normalmente para pinchazos mínimo te va a costar 15 o 20 euros pero este en concreto aparte de que viene sin nada pues me refiero sin nada sin ningún estuche ni donde guardar viene simplemente aquí esto me ha costado es que me da vergüenza decirlo 3,50 viene sin nada vale sin ningún estuche ni nada simplemente pues viene pues esto que es para esta no se como se llama pues para darle la forma para hacerlo totalmente redondo y hacerlo un poquito más grande el agujero donde tengas el pinchazo y este cacharro que es por donde van las clemas estas las clenchas donde tu lo metes bueno ya sabes como funciona un kit y repara pinchazos pero es que viene este que viene 5 y otro de 5 o sea que vienen 10 más estos dos útiles por fresco 50 cuando esto normalmente te cuesta 15 20 pavos bueno no se de que calidad será esto no se si fiarme de esto pero bueno por lo que las que he visto no se no me parece malo es algo normal pero muy barato en algunos viene como una especie de pegamento que se le da a la propia propio tubo este de goma que es el que tapa el pinchazo pero luego otros no así que no se si realmente es necesario o no decimelo en comentarios pero oye por 3,50 tener un kit de reparar pinchazos es fenomenal que ojo con esto te reparas el pinchazo pero si está el agua estás ya sin aire en la rueda no arreglas nada sería bueno hacerse con una botellita de estas de aire comprimido que con un adaptador que va enganchado a la válvula de la goma le das la pincha y se hincha lo necesario no es mucho pero lo justo para llegar a la siguiente gasolina y poder infrarla con aire y si no pues lo que hago yo que normalmente llevo un compresor portátil a batería que me ordené xayomi o sea si llamas de una vez y con eso lo hinchas o deshinchas como tú quieras y por último algo también que esto ha sido lo más caro que han sido pues que deciros creo que han sido lo he mirado antes creo que eran 12 pavos una cosa así esto es viene en esta cajita de aquí y es un una herramienta multiusos para poderlo llevar en viaje o incluso meterla en la moto que la verdad es que va con un montón de cosas tío mira tiene una llave inglesa diminuta si la consigo sacar fijaos es una llave inglesa BB que no sé hasta que mira llega hasta hasta el 10 que bueno nunca se sabe cuando puede ser útil esto luego lleva un allen estándar tres destornilladores de estrella de más fino a más grueso tres destornilladores planos igual de más fino a más grueso más grande otros dos de allen más finas que el anterior un punzón que la verdad es que esto no sé siempre suele venir estas cosas pero no sé para qué y luego otra cosa que me ha flipado y es pues unas llaves de vaso que la más grande es de 10 y la más pequeña es de 7 en total son 16 artículos 16 herramientas en uno me ha parecido muy interesante lo único que las llaves de vaso a lo mejor son un poco pequeñas para determinadas cosas pero bueno simplemente pues con cambiar yo tengo vasos de estos pequeñitos puedes buscar voy a buscar a ver exactamente cuáles tengo en la moto cuáles serían útiles y los puedes cambiar y ya está cambio unos por otros y listo así que 16 herramientas a más no pesa mucho esto para los viajes viene fenomenal y bueno amigos yo creo que han sido bastantes cosas por aquí os pondré el monto total pero yo creo que rondará no llega a los 40 euros ni de coña fijaos todas las cosas que llevo así que yo creo que menos el protector este de pantalla que no me ha gustado pero precisamente porque hace como un efecto mate que le quita el brillo a la pantalla entonces no me gusta nada sobre todo cuando incide la luz directa no me ha gustado y que deja unos relejes que no es posible luego eso de limpiar tienes que frotar que no veas el resto me ha parecido algo espectacular las esponjas estas pues durarán poco lógicamente pero el resto la verdad es que es muy barato muy bien así que nada amigos yo me voy a poner la mochila a atarme y a irme a mi casa espero que os haya gustado el vídeo mis anécdotas de que me está pasando con la moto pero bueno por lo menos meras anécdotas no es nada clave y contando los días para irnos de viaje como veis estoy haciéndome con cositas ya para el viaje así que nada amigos muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Chau